Hola a todos y todas, hoy os traigo una review Este es el lomo de mi gato pasando por encima mío Este es su rabo Y bueno, lo que os decía, os traigo una review En este caso es Relatos Terroríficos de Yunji Ito, el primer tomo de Editorial ECC Y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice, la primera entrega de estos Relatos Terroríficos de Yunji Ito Empieza con las andanzas de la esperpéntica familia de los hermanos Hikizuri Seis hermanos huélfanos que viven en una enorme casona En Coyo Jardín le posan las tumbas de sus padres Completan el volumen la historia de una mansión no apta para claustrofóbicos Un relato que pone en entredicho las bondades de la cirugía estética Y un cuento muy breve que da las delicias de cualquiera con gusto por lo escatológico Bueno, como os decía, trae 4 o 5 historias Yo la verdad pensaba que no me iba a gustar Pero me había comprado primero un libro de Yunji Ito para ver si me gustaba Me gustó y por eso me decidí a comprarme este primer tomo Y la verdad se ha dicho que estoy deseando coger los demás tomos No sé cuántos son en total, creo que son un montón Pero bueno, son baratitos, me encanta el dibujo, la verdad es que está muy bien Aquí podéis ver algunos dibujos Bueno, creo que es ideal para gente que le guste las historias de terror Los tipos thrillers y demás Si os gusta pasar miedo, este es un tomo de manga que deberíais comprar Y hasta aquí la review Como siempre, espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!